el embajador de israel en colombia se despachó contra el presidente gustavo petro los sabios decidió fundaron el clan del golpe gali agán respondió ante el trino en el que se afirmaba que jamás es un invento de la mosat para dividir el pueblo palestino el presidente de la república gustavo petro señaló a través de su cuenta de ex red social antes conocida como twitter que jamás es el invento de la mosat para dividir el pueblo palestino este comentario hizo salir de las casillas al embajador de israel en colombia gary dagan es cierto señor presidente arroba petro gustavo como usted escribió en este trino efectivamente hasta jamás es un invento de la mosat inició dagan con un tono irónico en ese sentido aprovechó para despacharse contra el presidente petro el embajador de israel en colombia le compartió información adicional de los servicios de inteligencia los cuales según él son los mejores los sabios de sion fundaron el clan del golpe todavía hay judíos con nariz grande y aguileña que mandan las autodefensas gaitanistas de colombia resaltó hay que recordar que el embajador ya se habría mostrado molesto en una entrevista con semana específicamente por las reacciones que había leído en las redes sociales del presidente petro sobre la comparación que realizó el jefe de estado con los nazis esa comparación históricamente no tiene nada que ver con la realidad no hay precedente en la historia humana del holocausto no ha habido en la historia un plan organizado para eliminar un pueblo entero nosotros tuvimos un proceso de paz con el pueblo palestino pero jamás lanzó ataques contra nosotros me duele mucho como judío como israelí como diplomático señaló dagan a semana ante los diversos mensajes que ha escrito el presidente gustavo petro en su cuenta de equis el embajador gálida gán también anotó que espera que estos no pongan en riesgo la relación entre ambas naciones espero que no colombia es uno de los mejores amigos que hemos tenido en este continente tenemos muchos intereses en común desde que comenzaron estos ataques hemos recibido una inmensa solidaridad con los colombianos señaló el embajador